Si cada año reciclas los mismos propósitos que el anterior, quédate. Hoy te digo cómo lograr por fin todo lo que quieres este 2021, aún con pandemia. Yo soy Ana Masú y esto es Al Cien. Este es el momento perfecto para rediseñar tu vida y eso siempre empieza por definir tus objetivos inteligentemente. Aquí cómo hacerlo para que ahora sí los cumplas. Échale un ojo a tu vida. Revisa tus 5 rubros principales. Personal, familiar, pareja, trabajo y social. ¿A cuál le tienes que echar más whats? Si te sientes perdido en este tema, te recomiendo nuestro video ¿Cómo empiezo a conocerme mejor? Con este análisis, revisa los propósitos que vienes arrastrando por años. ¿Cuáles todavía aplican? ¿Cuáles ya chao? ¿Y qué nuevos se suman a la lista? Elige un propósito principal para cada área y descarta los millones de cambios que te gustaría hacer, pero que solo te abruman. Si no sabes qué quieres, identifica lo que no te gusta actualmente. Esto es lo que tienes que cambiar. Sé específico. Aterriza tus objetivos con la técnica SMART. Está en inglés, pero es casi lo mismo en español. Lo que te propongas tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante y dentro de un tiempo para cumplirlo. Decir quiero ganar más dinero no aplica. Y si ya sabes que este año no darán aumentos en tu empresa, tienes que encontrar otra forma. Mejor defínelo así. Voy a ganar mil pesos adicionales a mi sueldo cada mes desde marzo hasta diciembre haciendo ventas de catálogo para poderme ir de vacaciones con mis amigos al final del año. Recuerda que si quieres tener algo extra, tienes que hacer algo extra. Punto. No hay de otra. Haz un plan. Es muy importante que lo apuntes en papel. Aquí no aplica a tu mente Super Saiyajin. Anota tu objetivo final y su respectivo deadline. De ahí, vete para atrás y rómpelo en minimetas mensuales o intermedias. Así será más fácil cumplir los pasos y lograr todo lo que te propongas. Dale seguimiento. Los objetivos sin continuidad son simplemente sueños. No funcionan. Ponte recordatorios semanales o mensuales para medir tu progreso. Así sabrás cuando todo va a check o cuando tienes que apretar el paso. Tip. Motívate poniendo imágenes de tu objetivo como fondo de pantalla en tu cel o en tu computadora. Sé flexible. Ahora más que nunca nos quedó clarísimo que las circunstancias cambian. Por eso es posible que tengas que ajustar la forma de llegar a tus objetivos. Haz y deshaz todo lo que necesites, pero no cambies la meta.